Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hoy os vamos a hablar de las novedades de la nueva cámara de Fuji, la X-T4. Solo recordaros que este es el canal de YouTube de nuestra tienda, Casanova Foto. Tenemos dos tiendas físicas, una en Barcelona, en Ronda Universitat 35, y otra en Madrid, en calle Van der Goten 8. Y si os pillan un poco lejos, también tenemos tienda online. Os dejo la web en la caja de descripción por si le queréis echar un vistazo, casanovafoto.com. Como veis, es muy parecida a su antecesora, la X-T3, pero esta cámara tiene algunas novedades que, como nos han dicho los de Fujifilm, han pedido mucho los usuarios. Y, sobre todo, ya sabéis que Fujifilm es una marca que destaca por tener los controles muy directos en el cuerpo de la cámara, sin tener que entrar en el menú de la cámara. Sobre todo, este nuevo modelo diferencia mucho la parte de vídeo con la parte de foto. Como, por ejemplo, un nuevo dial para cambiar de foto a vídeo directamente, sin tener que estar entrando en el menú. Otra de las novedades destacables en este modelo de los anteriores, es que tenemos pantalla abatible hacia todos los lados. Incluso también para autograbarnos, que ahora hay mucha gente que se autograba y es indispensable tener una pantalla primero para ver los parámetros de grabación y también para ver si estamos enfocados. Para foto también es muy práctica, porque si hacemos contrapicados, picados o cualquier perspectiva que sea difícil, es mucho más fácil poder mover la pantalla como queramos que tenerla pegada al cuerpo, que también la podemos poner. Es táctil, de hecho, si la usamos en modo táctil es muy silenciosa y no hacemos ruido. También la podemos poner en modo hacia el cuerpo para que no... A veces lo que pasa es que cuando miramos por el visor sin querer le damos alguna opción de la pantalla y se modifica la exposición o alguna opción. De esta manera queda protegida. Otra de las novedades del cuerpo, que creo que lo van a agradecer mucho los que usen esta cámara para vídeo, que no tenían los modelos anteriores, es que no tiene conexión de auriculares directa, pero la conexión USB-C sí que se le puede poner un adaptador que se convierte en conexión de auriculares. La tapa que protege a las tarjetas se quita y esto sirve por si tenéis que conectar la cámara o lo que sea, que no moleste la tapa en los cables. Podremos poner dos tarjetas y podremos grabar en las dos tarjetas a la vez, ya sea foto o vídeo, podremos hacerlo a la vez en las dos tarjetas y así tendremos una copia de seguridad. Como veis tenemos el grip montado, os he comentado antes que tenía la conexión de auriculares y este grip lleva dos baterías. La novedad de estas baterías es que tienen el doble de rendimiento que las anteriores y para que lo sepáis, si compráis la cámara no vendrá con cargador para las baterías, pero no hay problema porque la cámara se puede cargar por USB-C. Otra de las cosas buenas que tiene el grip es que podemos decidir la intensidad de las baterías, tenemos el modo normal, el modo economy y el modo boost. Os he comentado antes que esta cámara tiene los dos menús diferenciados, uno para foto y otro para vídeo, que eso es muy práctico. Y de hecho, si le damos al botón rápido de menú, también iremos directamente a las opciones directas de vídeo o a las opciones directas de foto según en el modo que estemos. El enfoque automático es más rápido que el anterior, de hecho es el enfoque más rápido en cámaras APS-C, pero es que también lo es la ráfaga de hasta 15 fotogramas por segundo. En algunas ocasiones, en otros vídeos, os hemos dicho que el balance de blancos automático no es muy recomendable de usar porque la cámara va corrigiendo los colores según se va encontrando y os puede ir variando la temperatura en varias fotos distintas o en un mismo plano de vídeo. Entonces, tiene un nuevo balance de blancos que le da prioridad a los colores ambiente y también prioridad a los blancos. Y otra de las novedades más esperadas y que es muy beneficiosa tanto para foto como para vídeo es que este cuerpo, el de la Fuji X-T4, sí que está estabilizado. Tiene un estabilizador de cinco ejes que estabiliza hasta 6,5 pasos en objetivos compatibles. Fujifilm es una marca que es famosa por simular muy bien la película en sus cámaras digitales. Y ya lo hizo con la simulación de Eterna en otras cámaras para vídeo y esta vez ha incorporado dos simulaciones nuevas, el Classic Negative y el Eterna Bleach Bypass, que es una simulación de película muy contrastada pero muy poco saturada. Y otra de las novedades para vídeo que tiene esta cámara y que hay que tener en cuenta es que podremos grabar hasta 240 fotogramas por segundo en Full HD. ¿Para qué queremos tantos fotogramas? Para hacer buenas cámaras lentas y además con una tasa de 200 MB. Y también podréis grabar a una tasa de 200 MB en 4K DCI a 60 fotogramas por segundo, a 10 bits de color con la cámara. O sea, no necesitaréis ningún grabador externo para conseguir esto. Hay cámaras que tienen prestaciones muy altas pero se olvidan que también va bien tener una opción más baja, más comprimida, como un MP4 por ejemplo, que es muy útil a la hora de grabar, pasarlo al móvil, editarlo muy rápido y ya compartirlo en redes sociales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, esperamos que os haya gustado. Os hemos hablado de las novedades de la cámara pero no os hemos enseñado ejemplos porque este modelo es un prototipo y las muestras que obtendríamos no son fiables. Así que os invitamos a que vengáis a la tienda cuando esté disponible para probarla y otros modelos también de Fujifilm.